Que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda la amargura se ahogo dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigue unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años, piense en mí Y si vivo cien años, cien años, piense en mí Y si vivo cien años, cien años, cien años, cien años, cien años Y siempre me viste en mí Y no me gusta limpiar, ahí esta la bolsita Esta es el dólar cien centavos ¡Gracias!